rica versus un sirio está rica de costa rica no llegan de costa rica gol de costa rica los hermanos de costa rica 1 nueva zelanda 0 está rica un lazo desde el primer momento buscando el arco de la selección de nueva zelanda un lazo de costa rica costa rica versus nueva zelanda esperamos que sea un gran partido hasta ahora está ganando costa rica en primeros minutos y por eso suscríbete que esta buena reacción de infarto de costa rica versus nueva zelanda de costa rica y davas desnúdate en el arco de mí se me hace que eres mary estúdate en el arco navas un gran navas gran navas navas san navas será penal para nueva zelanda no sé que sólo pero yo creo que él también me refiero impresiona penal nada gente no hay penal cuidado que esto le puede costar ahí se viene nueva zelanda gol de nueva zelanda gol de nueva zelanda gente ganando el gol a ver si hay falta o no hay falta a ver si hay algún yo digo sigue ganando costa rica no vale el gol puta que oferta no vale el gol ahí lo agarró segundo tiempo entre costa rica versus nueva zelanda bank 1-0 va ganando costa rica un jugador de nueva zelanda ahí sí que se cambia el partido roja roja era roja eso no me lo esperaba vamos a ver qué puede pasar gente que salvada de navas gente casi y con un jugador menos nueva zelanda y va dentro gente pero aquí está navas está navas tiro de esquina gente para nueva zelanda cuidado buenas navas otra vez navas el salvador navas con un jugador menos se le está yendo se le trabó justo porque iba un zapatazo al arco casi navas otra vez nueva zelanda está llegando mejor está llegando mejor nueva zelanda uy gente uy saco nada con lo último gente hasta el arquero costa rica mundial costa rica mundial costa rica mundial la última gente va nueva zelanda la última costa rica mundial navas al mundial